muy buenas bueno hoy en el vídeo de hoy vamos a os voy a poner un ejemplo también de un programa para utilizar la consola vr2 y es un poquito más complejo vale con más bueno aprenderéis nuevas cosas y creo que este será el último de momento será el último vídeo con cosas con la consola ya pasaremos a los siguientes eran tema gráfico con la gl que siempre resulta más más interesante para algunos que están de los que están siguiendo también estos tutoriales y bueno también se aprenden cositas nuevas y así también dejamos un poquito de lado la consola 2 que ya hemos visto cómo funciona vale en en este caso el programita que se ha preparado es el catálogo vale que está formado por una base de datos está hecha un archivo de texto en este ejemplo pues veremos cómo trabajar con archivos también y en este caso bueno pues la base de datos es una base de datos de juegos donde ponemos un titulito la empresa lo desarrolla el el año y el tipo de juego vale y por otro lado el programa catalogo punto pi un script también usa el dos program que ya conocemos y utilizar la consola y utiliza un archivo vale en este caso me voy a guardar tanto la consola como el archivo en propiedades para poder después tener acceso a ellas desde cualquier función del script pues bien aquí bueno antes de ver esto os enseño un poco como que cuál es el objetivo no de este de este programita no catálogo saca esto tenemos estas opciones encontrar añadir o borrar en buscar pues pues muestra la base de datos no su contenido en añadir pues podemos añadir un juego por ejemplo vamos a añadir uno por ejemplo es que ya guardó añado y ahora lo tenemos aquí añadido vale y luego borrar pues lo mismo borrar ponemos una etiqueta encuentra uno que coincide con esa etiqueta y si queremos pues lo borramos o si no no lo borramos vale así que aquí el juego está en la base de datos bien pues vamos a ver en qué consiste este catálogo punto pi y cómo se hace todo esto no bien abrimos un archivo no en la forma de abrir archivos es obteniendo el motor principal que está accesible en todos los programas del 2 o sea en todos los programas perdón en este caso un 2 program que hereda de engine program también tiene accesible tiene esta función disponible vale entonces esto nos devuelve el motor del sistema y ahí tenemos funciones para abrir archivos en este caso file open le pasamos el archivo de txt y lo abrimos para leer y actualizar vale si y hiciésemos en vez de poner el read ponemos write también se abriría para actualizar pero borraríamos el archivo vale lo volveríamos a generar entonces para no borrar el archivo actual el catálogo txt lo que tenga lo abrimos de lectura y actualización vale bien si el archivo no existe pues daríamos un error y entramos al bucle principal de nuestro programa está bien vale el bucle pues lo que hace es preguntar con el input con sobre el input es el interrogante que nos sale que hemos visto antes y ahí nos pregunta nos permite obtener datos del usuario vale en este caso en este caso el comando que sea pues por ejemplo el de buscar esta función string to list lo que hace es que coge un string en este caso lo que nos ha devuelto el input y utilizando este 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 string de de posibles subdivisores de ese string como por ejemplo en este caso los espacios lo que hace es coger el string y cuando encuentre un espacio rompe por ahí el string de manera que nos devuelve una lista con todos los ítems de ese string separados por espacios y además si por ejemplo además de espacios quisiéramos romperlo por comas puntos y comas dos puntos pues también lo agregaríamos así sea de cualquier sea rompería el string si encuentran un espacio una coma un punto y coma unos dos puntos en este caso sólo queremos que sea con espacios de manera que tenemos una lista de estos elementos separados por espacios claro el primer elemento va a ser nuestro comando en este caso voy a encontrar o borrar vale que puede ser o bien indicado con una f o con find o r o remove vale y entonces aquí llamamos a esta función vale que ahora la veremos después esta función nos va a permitir tanto encontrar sea tanto la acción de encontrar como la de la de borrar y si es añadir pues accederemos a la función at vale que lo que ahora será añadir también la veremos ahora y en caso de poner una h o gel pues mostraremos por pantalla pues el texto que hemos visto antes todo esto será infinitamente hasta pulsar o sea escribir q o quit vale que sale del bucle y termina nuestro programa y chimpum vale cuando finaliza cuando finaliza nuestro programa aquí en el final se engancha y entonces lo que hago es si si tengo un archivo abierto que en este caso pues así será lo que hago es cerrarlo bien la función find que hemos visto antes que le pasamos los parámetros tal cual no este esta función al menos necesita que se le pasen dos palabras dos parámetros no si es menos de dos pues directamente pues ponemos un error y decimos que no sabemos que buscar o sea si escribísimos simplemente f y pulsamos retún solamente habría un parámetro la lista solamente tendría un elemento y entonces el programa diría que no sabe que buscar bien la acción en este caso es el primer parámetro como hemos visto antes nuestra función find le vamos a dar dos o sea vamos a hacer lo mismo con estas dos acciones tanto encontrar como borrar vale entonces en este acción vamos a guardarnos el primer parámetro que será o encontrar o borrar bien en el primer parámetro vamos a guardar vamos a crear un archivo que vamos a utilizar como archivo temporal en el que vamos a mover un catálogo o sea vamos a borrar cuando borramos las filas con la acción borrar lo que hacemos realmente es recorrer catálogo txt y en las acciones vamos fila a fila si no decimos nada o no o no forma o no es una búsqueda aceptada porque no es lo que queremos borrar lo vamos copiando a a este a este archivo no catálogo newtxt y lo que decidimos borrar no lo copiamos este archivo de manera que al final de la operación lo que hacemos es borrar catálogo catálogo txt y renombrar catálogo newtxt por catálogo txt eso lo veremos lo veremos después vale ahora vamos a ver el comando find número de filas son las filas que se procesan y ok rows es el numerito de o sea lo que vamos a considerar que son filas acertadas bueno para porque para que al final podamos mostrarle al usuario con cuantas 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 operaciones correctas sean se han realizado si queremos cuando mostramos con el fine pues mostramos la lista y mostramos y hay ocho fila se han leído ocho ocho filas en este txt pues que muestro se han encontrado ocho se han procesado ocho ocho filas no y si en el caso de borrar pues hemos borrado un elemento pues que diga que se ha borrado un elemento aunque a lo mejor se podrían haber borrado tres bien de la misma manera vale aquí text to find es el texto a encontrar o sea es nuestro nuestro comodín de búsqueda no sé qué es lo que queremos encontrar para o qué es lo que queremos borrar en este caso utilizamos string r trim y string l trim que lo que hacen es quitar el r trim quita los espacios por la parte por la parte izquierda desde el principio vale de manera que no quita los espacios que hayan por el medio de la palabra que queramos buscar porque está la función string train que eso lo que hace es eliminar todos los espacios existentes en el string y eso no y eso no lo queremos porque queremos mantener los espacios de lo que es el contenido de la del texto aquí posicionamos el archivo en el al inicio vale en la posición cero y mientras no lleguemos al final mientras no sea en todo file pues vamos a hacer cosas no qué cosas hacemos pues bueno nos guardamos la la antigua posición que vamos a leer leemos el texto de acuerdo el texto la línea entera real test lee una línea completa de del archivo hasta encontrar barra n barra r y lo que hace además es eliminar ese barra n barra r final si el texto o sea esa línea que leemos es es una línea vacía por la ignoramos continuo es que volvemos otra vez al principio y volvemos a a leer la siguiente línea entonces si el texto a encontrar nos inventamos que es un asterisco o sea ponemos asterisco lo que queremos es que o sea decimos que es cualquier línea o sea nos da igual el texto cualquier línea que entre la queremos mostrar o queremos hacer algo con ella si no lo que hacemos es en este caso vamos a partir con la función string to list que hemos visto antes vale la línea que hemos cogido la dividimos en 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 la metemos en una lista donde cada componente es el texto que hay antes de o sea el texto que hay entre entre comas en este caso por ejemplo si si miramos el texto cada línea vale tenemos nuestros elementos separados por comas vale pues en todo lo que nos devolvería es una lista en este caso al leer este string y al hacer el entre el string to list nos devolvería una lista con cuatro elementos el elemento 0 sería el string gradius el elemento 1 el string konami el elemento 2 el string 1985 y el elemento 3 este vale entonces lo vemos aquí esto es lo que hace esto es lo que lo que hace el string to list y en ítems pues bueno vamos recorriendo los ítems de manera que si en alguno de los ítems encontramos el texto a encontrar vale o sea puede ser pues queremos borrar cualquier juego que que tenga el 1985 pues pondríamos r 1985 y entonces borraría cualquier juego que tenga el texto 1985 en cualquiera de sus columnas vale en ese caso ok true el ok true es lo que decidimos que si con esta línea queremos hacer la acción o sea en esa línea de texto queremos hacer la acción o bien encontrar o bien borrar en el caso de encontrar vale pues en el caso de encontrar volvemos a hacer esto esto lo hacemos porque puede ser que hayamos decidido entrar por aquí vale o sea que hayamos puesto F asterisco entonces aquí vuelvo otra vez a dividir el texto leído por comas vale y lo que hago es aquí me guardo una lista de tabulación para mostrar el texto o sea o sea mostrar esa esa línea pues en columnas tal como hemos visto antes no o sea esto voy a recordarlo aquí si hacemos catálogo vale hacemos esto ves hemos eh mostrado título eh desarrollador año y tipo de juego separado ves tabulado para que cada columna vaya en una posición de la pantalla y además le ponemos la barrita esta el la barrita de separadora luego también mostramos en el caso de que haya más de diez eh elementos en en pantalla mostrados pues marcamos ponemos esa esa lista de si queremos seguir leyendo más resultados eh y al final pues operación realizada de acuerdo entonces eh volvemos aquí aquí estábamos aquí vale aquí pues es lo que hacemos realmente cogemos sacamos eh sacamos eh sacamos eh sacamos el la columna o sea de la columna sacamos el el limpiamos la parte de de espacios del principio por si los hay y entonces nos quedamos con un substring realmente el substring lo que hace es coger eh de un string dado en este caso todo este string vale sin espacios por el principio desde su posición inicial hasta en este caso un numerito que son los tabuladores que nos hemos puesto aquí no en este caso lo que queremos evitar es que si el título es demasiado grande más grande que su tabulador sea que que el el espacio que queremos reservar para el texto pues que solamente eh haga un cropping o sea que recorte y no tenga más pues en este caso que el título nunca tenga más de veinte caracteres porque no queremos que tenga más de veinte por eso cogemos esto el substring de cero hasta veinte si el texto es más más pequeño de veinte no pasa nada cogerá todo pero si el texto tuviese treinta caracteres probablemente cogería los veinte primeros y eso no lo guardaríamos en este string vale aquí lo que hacemos es construir un string que es el string que vamos a mostrar por pantalla vale eh y este string pues va a tener eh un formato porque lo que vamos a hacer es un ajuste a izquierda un con el menos vale tanto por ciento ese muestro un string tanto por ciento menos menos y un numerito en este caso veinte esto o sea esto permite indicar que queremos imprimir un string vale ajustado izquierda con veinte caracteres eso lo que permite hacer el el efecto este que que tenemos la separación que queremos entre columnas y él ya rellena con espacios hasta cumplir con esos veinte no en cada columna pues vamos a utilizar un un tamaño diferente pues en la primera vamos a usar veinte en la segunda quince y en las últimas diez y diez la cuestión que eso nos da un string que al final que mostramos con print ok en la consola está tanto print error como print ok que son son dos tipos de print ya pensados para para mostrar tanto mensajes positivos como negativos vale en el caso de print error lo imprime en rojo y en el caso de print ok pues lo imprime en color verdecito en este caso pues estas líneas que cumplen esto y las imprimimos pues le ponemos que tanto incrementamos en lo que hay rows como en un rows en un rows es lo que utilizamos vamos a utilizar aquí abajo para que cada diez rows mostremos lo de si queremos seguir leyendo más resultados vale es para solamente lo utilizamos en el caso de la búsqueda en el caso de la búsqueda en el borrado nunca incrementamos esto con lo cual nunca se dará en el caso de que sea diez pues bien en el caso del borrado lo mismo si damos con la línea que cumple decimos si queremos eliminarlo preguntamos al usuario y en el caso de que sea así vale si así no se imprimirá o sea no se escribirá en el registro de destino y si es y si ponemos que sí y sea y si ponemos que sea así que lo dicho al revés si decimos que no queremos borrar o sea no ponemos sí entonces escribimos en el registro de destino pero claro si ponemos que sí que queremos borrar lo que hacemos es ignorar no escribimos en el registro en el archivo de destino este archivo al final cuando terminamos todo el proceso cerramos lo cerramos los dos lo que hago es borrar el original y renombro este file new que hemos creado al principio que ya tiene la copia que queremos a catálogo txt con lo cual vuelvo otra vez a abrir catálogo txt como al principio de manera que volvemos a trabajar otra vez con el mismo archivo pero ya con sin las líneas que hemos borrado en el caso de que no sea ok o sea claro cualquier otra línea que no cumpla con él con él con la acción pues en este caso simplemente la escribimos o sea la escribimos igual en el archivo de destino porque si no porque si iniciésemos esto perderíamos líneas en el archivo de destino y y bueno y esto realmente eso es lo que hace el file tiene tanto al final de eso muy bien al final muestra el ok rows nos permite pues saber realmente las filas que se han procesado de forma en el caso del print pues en el caso del fine todas las que hemos listado y en el caso del remove nos mostrará las que se han borrado luego tenemos vale esa es la función fine que nos hace operación doble no tanto añadir buscar como borrar y a la funcionar la funcionar por lo mismo vale también necesita al menos dos parámetros y en esta lo que hacemos es claro la funcionar requiere que le pasemos a bat y luego una lista de parámetros separados por comas lo hacemos así porque el título por ejemplo puede tener espacios por el medio por ejemplo no sé voy a lo que quiero decir si vamos aquí por ejemplo es que hay jaguar 2 tiene espacios por el medio entonces para no hacerlo con los espacios y hacerlo con las como con las comas pues por ejemplo a ver añadir lo que sé eh gambare o emont lo que sé vale konami 1987 que no me acuerdo pero vale 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 tenemos eso nos ha añadido nos ha añadido la tabla esto aquí a ver aquí el añadir vale lo que hacemos es eso o sea el primer parámetro no vale porque el primero es el añadir el act o el a el siguiente los siguientes ya son el gambare goemon coma no sé que todo lo que hemos escrito entonces yo lo que hago es recorrer todos estos parámetros que los habrá segmentado vendrán segmentados por espacio yo ignoro eso y lo que hago es juntarlos como si no hubiese pasado nada eso lo hago en este string de manera que lo vuelvo a separar pero ya separados por coma con lo cual me quedan los parámetros que yo ando buscando entonces el primero es el título el siguiente la compañía vale esto lo hago porque si en el caso de que solamente pusiésemos título y el resto no pusiésemos nada por defecto siempre voy a poner un valor o sea si no encuentro el valor que necesito pongo uno por defecto de manera que me voy al final del archivo y agrego el agrego el texto simplemente lo escribo escribo ese texto que es el título coma compañía tal 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 y así se van agregando elementos a la lista que podríamos también hacerlo directamente abriendo el archivo txt con el editor y escribiendo y entonces bueno pero bueno la intención de esto era un poco ver como manipular un archivo de lectura escritura y que sepáis bueno pues aprender cositas nuevas que de todas estas cosas siempre se se van aprendiendo pues pequeños truquis o pequeñas cositas de acuerdo pues yo por mi parte creo que lo que es el ejemplo catálogo ya habéis visto cómo funciona para el siguiente vídeo ya vamos a empezar con a trabajar en vez de con dos program con GL program que es con texto gráfico ya has pensado un poquito para hacer cosas así más multimedia videojuegos y tal y y y por mi parte nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en y nos vemos en el en el siguiente venga muchas gracias gracias y y y y